Amigos, lo más importante de todo es que ustedes, nuestra familia hispana, estuvo aquí presente en esta premier de temporada de Night Down. Y los invitamos otra vez para la premier de temporada de Rock. Pero antes de eso, nos vamos con la imagen del Mero Mero, del más caracachimbo, del Cheche, del Papa Upa, del papá de los pollitos. Así. Tenía que terminar este show. Esta es su casa. Quizás sea el juego de LA-9, pero es el mundo de Roman Reigns. Punto en boca. ¡Suscríbete!